Y pese a los numerosos esfuerzos y reformas a la ley, los índices de accidentes de tránsito en el país siguen siendo altos y las estadísticas incluyen víctimas mortales en las vías. Escenas como estas en las vías y carreteras del Ecuador son pan de cada día. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, de enero a septiembre de este año en el país se registraron 26.220 accidentes con 1.565 fallecidos. Siendo las provincias con mayor índice de siniestralidad, la provincia del Guayas con un 22% y la provincia de Pichincha con un 16%. Entre las principales causas de siniestralidad vial están el exceso de velocidad, el uso de distractores como hablar por celular, maquillarse o comer y el irrespeto a las señales de tránsito. Pero más allá de sus datos, dice el director de una escuela de conducción en Guayaquil, están ciertos índices que revelan la magnitud de este problema y que es información que le hacen conocer a sus estudiantes. El Ecuador es un país que hasta el año 2010 lideraba las estadísticas en accidentes de tránsito en la región. Es decir, para que ustedes tengan una idea, en el Ecuador hay la misma cantidad promedio de accidentes de tránsito que en el Perú, con aproximadamente la mitad de sus habitantes. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud dice que en el Ecuador fallecen más hombres por accidentes de tránsito que por enfermedades. Tanto la titular de la ANT como este profesional de un ente privado concuerdan en que si bien las reformas a la ley han ayudado a disminuir los índices de incidentes y tragedias viales, aún falta trabajo por hacer. Los resultados van a ser positivos a mediano plazo. Como le decía, esta medida en que las personas para poder obtener una licencia profesional tengan que ir a la universidad se aplicó hace cinco años aproximadamente. Y esto aquí, con el paso del tiempo, definitivamente va a haber un impacto positivo para la colectividad. Creemos como Agencia Nacional de Tránsito que estamos combatiendo muy fuertemente la siniestralidad vial. Hemos logrado una reducción del 9% en accidentes de tránsito, con un 11% en fallecidos también de reducción en este año comparados con el 2014. De ahí que desde el ámbito público y privado se apuesta al cambio de cultura vial, vinculando no solo a quienes van detrás de un volante, sino a toda la comunidad. Informó Marcela Maquilón.